Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la décima quinta edición y la última de la semana del micro noticiero de UCI Deportes. Continúa la polémica Julio Bascuñán. La Federación Peruana de Fútbol reveló que se reunió con asesores arbitrales para examinar el accionar del arbitraje del juez chileno en el cotejo que la selección peruana disputó con su par brasileño el último martes en el Estadio Nacional por la fecha 2 de las eliminatorias. En la junta estuvo presente Agustín Lozano, Ricardo Gareca, Juan Carlos Oblitas, Oscar Chiri y los asesores convocados por la misma federación. Al culminar la reunión se acordó que este grupo de referees analizará las acciones pertinentes en favor de la selección peruana. El máximo ente del fútbol peruano lo comunicará oportunamente cuando esto se produzca. Por otra parte, lamentablemente el equipo de todos habría descendido dos casilleros en el ranking FIFA tras el empate en Asunción frente a Paraguay y la derrota en Lima contra el Scratch. Como se sabe, la blanquirroja estaba estacionado en el puesto 22, ahora estaría ubicado en 24º lugar con 1.533 puntos. Vale mencionar que dentro del top 10 se encuentran cuatro selecciones sudamericanas, Brasil que es tercero, Uruguay séptimo, Argentina octavo y Colombia décimo. El único líder del ranking de la FIFA es el combinado de Bélgica con 1.572 puntos. Lo sigue Francia, vigente campeón del mundo tras alzar el trofeo en Rusia 2018. En el plano local, malas noticias para el líder del campeonato universitario de deportes que tendrá que cerrar la fase 1 del campeonato e iniciar la fase 2 sin su goleador Jonathan Dosantos. El delantero uruguayo salió lesionado el último jueves en el duelo que la U sostuvo contra Sporting Cristal. El máximo artillero de los cremas con 11 goles en el campeonato sintió un tirón en el muslo posterior a la hora de saltar para cabecear un balón, por lo que tuvo que abandonar el campo de juego. Luego se confirmó que Dosantos sufrió una rotura fibrilar del isquiotibial que lo tendrá alejado de la competición un periodo mínimo de 21 días. Ángel Comiso utilizaría a Alexander Zucker para reemplazar a Jonah la última fecha de la apertura y las dos primeras de la fase 2. Ahora nos pasamos al fútbol argentino y es que la Copa Liga Profesional 2020 realizó su sorteo este viernes y ya va quedando todo listo para lo que será el regreso del balompié al biceleste el próximo 30 de octubre. Luis Abrán, Wilder Cartagena y Carlos Zambrano volverán a tener ritmo cada fin de semana. Esta nueva competencia contará con la presencia de los 24 equipos de la Superliga Argentina y será distribuida en grupos.